Tuve un sueño contigo La vida mía Que lloraba triste y desconsolada Porque era el fin de mi existencia que venía Y yo en mi lecho agonizando me encontraba Oí que un beso hizo eco en mis mejillas Eran tus labios temblorosos me besaban Y aquellas lágrimas y de perlas que bañaban De estos mortales que de mí solo quedaban Tuve un sueño contigo, vida mía Que lloraba triste y desconsolada Tuve un sueño contigo, vida mía Que lloraba triste y desconsolada Oí que un beso hizo eco en mis mejillas Eran tus labios temblorosos me besaban Y aquellas lágrimas y de perlas que bañaban De estos mortales que de mí solo quedaban Tuve un sueño contigo, vida mía Que lloraba triste y desconsolada Tuve un sueño contigo, vida mía Tuve un sueño contigo, vida mía Que lloraba triste y desconsolada Tuve un sueño contigo, vida mía Y azul nemo no es un sueño contigo, vida mía Arriba, Vater ¡Gracias!